Todo el día, todo lo sé yo, sí I've been doing this shit Ok, ah, ah, eh Si cada que despierto más lo quiero Estamos trabajando el día entero I wake up in the morning and it's 7 En la entrada recibiéndome, me van I'm ready for your bullshit, I'm ready for the wire They don't understand me and I don't know why Otro día entero donde no pude avanzar Prendo otro más, me tengo que relajar Smoking, I'm dying, my hoe is on the phone Matilde, I'm my hoe Yo dejo listo en pozo Un ángel me acompaña pronto a una veintidós El ingreso mayor para el niño menor What my style is cold Encuéntrame en el road Ellos están corriendo Ya sigo flota y flota El grupo da mi marca Quiere que la toque Suplicame y habla Quiere que los atoque Quiere que la toque Quiere que la toque Quiere que la toque Todo lo hice yo y solo lo hice a mi manera Fue una guerra entera, salí de la selva Te criticando como si me conociera Papi, tu cajera, no eres da de vera Tanto humo y tinto en la pan, huele a fuga Hay más feria y putas a la vez, más problemas Estoy más cuidado que Pabrito en su asiento Está abierta la tienda, conecten pa' que ofenda No espero que comprenda, ya estoy esperando el tiempo Él trae mi dinero, lo único que quiere Si me abren las piernas, pues el cuarto es el que cierra Mi casa solo es hierba, muchos ceniceles Caliente la cuadra, está llena de perla Mi bolsa está cerrada, apesta el cuarto entero Dónde están los que decían que esto no iba a ser Sigo igual de loco, pero con dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es posible que el México no pase de este video? ¡No cerramos! You gotta do the shit F*** ¡Suscríbete al canal!